De Promomedios Radio, 50 años de Comunicación en Evolución La noticia del mundo mundial, veraz, contundente Yo no voy a decir la clara de huevo, ¿verdad? No, eso lo digo yo ¡Clara de huevo! Con el único locutor más letrado de la radio ¡Chuy! Donde la nota no es nada leída ¡Vos ni sabes leer! Noticias de MS por la mañana Por la noche Iniciamos Son las 8 de la mañana, chiquillos míos, chiquillos de mi corazón Momento de que ustedes estén bien informados a partir del día de hoy Oye, está chueca, ¿no? ¿O no? Leve, ¿verdad? Sí, poquito Sí, nos vemos medios chuecones Medios raros Medios chuecos Bueno, pues, póngale ahí en el Facebook Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina azul De fiesta mexicana A ver, déjame, déjame, déjame Échale, 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 échale El día de hoy tenemos información importante ¿Sí o no? Sí, para que no se la pierda Conéctese Ahí estamos transmitiendo en Facebook, chiquillos míos Si usted tiene algo que reportarnos Por ejemplo, la neblina que está en muchas partes de la ciudad de Guadalajara De la zona metropolitana Háganos el favor de compartirlo en comentarios vía Facebook O vía WhatsApp Triple tres veinte mil ochenta Ok, ¿cómo se encuentra el día de hoy, chiquillo? Ay, no Licenciado Ucho La verdad, sí, andamos trayendo sueñitos Ando bien tronada Ay, luego a mí me cayó de peso la carne Y, ay, no, ando bien inflamado ¿No? Y sí, sí, huele A ver, dije inflamado ¿Qué tiene que ver el olor aquí? Ah, huele y se te ve Huele y se te ve Nos vamos con la misma Vámonos a la información el día de hoy Muy buenos días Buenos días a quienes están ya en este espacio informativo Noticias DMS por la mañana Donde la nota es dada de una manera que usted la pueda entender Porque dadas hasta por las Hasta puñaladas Hasta puñaladas Así va el dicho, así se dice Oiga, fíjese que ahorita antes de que vaya con la información licenciada Hay una persona que todos los días nos ha mandado una imagen De su carro que le robaron Me gustaría ponerlo en la transmisión mientras usted se presenta Claro Para que, bueno, pues si usted Ha visto este carro Se lo robaron a esta persona No sé quién es Pero aquí está, mire, se busca Este carro Este, ahí están las placas Cheque la transmisión, por favor Para que si usted lo ha visto, pues lo reporte Es un Toyota Ari Sedán Sale Como andan bien duros con la robadera Lamentablemente Así está la situación Hay mucha robadera de todo De carros, de cristalazos Pero dicen que va a la baja Ándale hablador Ya sabes quién le pasa los números Las cifronas Bueno, pues ¿Estás lista, licenciada? Ay, no, ando bien cansada Vámonos Arránquensela de ahí Hoy ando Hoy ando bien tronada Perdón Prometo no darle tan recio Eso, bien Todo bien Para la próxima Eso, 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 eso Dale, dale Órale, pues Vámonos Vámonos con la misma Noticias TMS Vámonos a la información Buenos días La información dada de una manera importante Oye, en Ah, bueno En periférico y artesano Está bien intensa la neblina Sí, está la barranca Perdón que le interrumpa Pero pues la gente lo está reportando Pues ahí está la barranca Ah, discúlpenme Pues sí ¿Cómo sabes? ¿Eh? ¿Por ahí vives? Porque todo el mundo sabe Que ahí está la barranca Todo el mundo sabe ¿Por ahí vives? No Yo no vivo Vivo acá en San Javier Colinas Ahora en San Javier Colinas de San Javier Órale Vámonos a la información ¿Sí o no? Ándale ¿Mándale? Banco de niebla en periférico Y la academia de policías Es ahí Es ahí Bueno, ese es otro mensaje Que mandaron Bueno, pues es ahí Pues es otro mensaje Que yo los estoy leyendo Vámonos a la información Buenos días A ver, güey ¿Eh? Y ya mira Vamos que traes un carácter Yo no tengo la culpa Que te hayas desvelado Dile a Navarro, güey Para que te desvela No, no, no Ahora pasamos a gusto Tranquilo, todo bien No andes de malas Vámonos a la información Ya ¿Estás de malas? No No, no ¿Y por qué te volteas? Porque así me pongo Mal ¿Pero por qué me contestas así? ¿Por qué me pones así? Vámonos a la información Buenos días Otra vez Otra vez Órale Vámonos Mientras lavaba su ropa Mujer es atacada Por un cocodrilo Y la mata Fíjate nomás Ah, sí vi el video No manches Se ve bien impactante Bien impactante Este Aza Simplemente es para amenizar la nota Con eso de el cocodrilo Ándale Ándale Eso Eso Ándale 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 Pero 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 me gusta el cocodrilo Sí Aza Güey Ey ya Ya Estoy hablando de una lamentable noticia Esa canción dice mucha verdad Por eso te gusta porque al Héctor le encanta el cocodrilo ¿por qué? a ver, ¿por qué? pues vete la nariz fabuloso, hace feliz a tu nariz testigos aseguran que la víctima no se encontraba cerca del canal de la corte ¿no tenemos el video? 3, 2, 1, córrela dice Marco Antonio Acosta que si otra vez vas a cortar rápido la transmisión ya va a durar menos, ¿eh? para que vayan ateniéndose a ver qué rollo ya va a durar menos el notizale testigos aseguran que la víctima no se encontraba cerca del canal de la cortadura pero el animal saltó del agua para atraparla una mujer que ha lavado su ropa a la orilla del canal de la cortadura en el estado de Tamaulipas, ah, es la nota nacional me voy dando cuenta que es la nota nacional fue sorprendida por un cocodrilo que la atacó y la sumergió en el agua provocándole la muerte usuarios de redes sociales dieron cuenta de este horrendo hecho por medio de videos donde se observa un cocodrilo meter entre sus fauces el cuerpo de una mujer testigos aseguran que la mujer acudía con frecuencia a este canal a lavar su ropa ya que se encontraba en situación de calle manifestaron que la hora oxisa no se encontraba tan cerca de la orilla del canal pero que el cocodrilo saltó del agua para atraparla de inmediato el animal si les va a pedir favor de René Nuño no voy a pedir es un cocodrilo no le digan animal el animal llevó a la mujer al agua para sumergirla así le dicen Héctor Flores el popodrilo hoy no más hoy no más eso bien el animal llevó a la mujer al agua para sumergirla saliendo pocos minutos después con el cuerpo inerte tenemos video tenemos el video gracias al nalgón saldaña que se reportó mi hermano está al pendiente tú me dices chiquillo si ya te podemos marcar sale una gran cantidad de personas pudieron presenciar estos hechos por lo que alarmados llamaron a los cuerpos de seguridad al llegar elementos de los bomberos tuvieron que luchar para rescatar el cuerpo de la mujer ya que el cocodrilo lo tenía tomada con la fuerza y movía constante utilizando ganchos y cuerdas los bomberos lograron atrapar al cocodrilo y sacar el cuerpo de la mujer este animal medía poco más de 3 metros uno de los más grandes capturados en esta ciudad esto es la información iba a poner el video pero pues se desconecta el whatsapp paquito mijo y barra haz algo no dejes por mañana lo que puedes hacer hoy mijo ay no qué horror oye hasta que se conecte pongo el video hoy es cuando cae un aguacerón no sé pues usted es el menteorólogo no pero es que por tradición oye saludos a todos los juanes y los juanes las juanes y las juanitas yo le mando un saludo a mi juan porque cuando se agacha le digo no te junzas juan eso bien eso no se conecta al whatsapp ándale tenemos el video no se conecta oh entonces eh navarro exige carajo no no se conecta bueno y vamos a ponerse lo peor no lamentable esta computadora mira haz lo siguiente órale así venga este qué estaba diciendo yo pues la verdad puras tonterías ay no tú dices pura cosa buena quiero que narres el 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 video mi hermano ya lo voy a poner en la transmisión como lo narres pues si no ya narre la noticia métase a la transmisión de facebook por favor está fuerte el video si está fuerte no sé yo digo pues yo digo que ay no ahí está vamos ahí está ya lo puede ver yo creo que debe de estar fuerte ahí está el video o sea ahí la lleva como del brazo espalda no manches lo trae lo trae del brazo pero ella está desmayada la mujer no a ver no se está movilizando güey porque no narras el video pues porque no se ve nada ah como no si la llevan el hocico a ver a ver quiero ver bueno la zambulló la zambulló bueno está el video donde mire ahí está el cocodrilo la lleva todo parece boca abajo baja no manches pero parece que le agarra medio cuerpo lamentable la narración totalmente de doña chayo yo no lo había visto saldaña no bueno pues es una cuestión como lo señalan lamentable esta mujer era o estaba en situación de calle y mencionaban que constantemente estaba llegando a esta laguna que es conocida del carpintero hay que dar los datos bien señores si no ni se metan a dar la información claro bueno este lugar es en la zona de Tampico hay que recortar hay que mencionar quien recorta quien quiere recortar hay que mira voy a explicar el problema es que esta zona está llena de manglares se ha hecho recortes por parte de las personas que viven en los alrededores y quieren ganar terrenos y han quitado el manglar este manglar pues es el que provoca que los cocodrilos no puedan salir pues hacia la zona del río hay que tener en cuenta que esta zona es específicamente hábitat de este cocodrilo no es que sean una plaga no es que hayan invadido este lugar es de ellos y ha estado así durante muchos años pues habrá que pedirle las escrituras a don cocodrilo no bueno pues también si lo quieres eliminar pues elimina toda la fauna de la barranca y todo estás viendo que se están extinguiendo pero mira como la llevas la primero la zambulló bien machín y luego ya la saca la gente pero dicen en el facebook que no se ve nada ahí está trae una blusa roja y como un short o pantalón o no sé que sea azul hay otros dos videos pero son más crudos señores este es el que se podría ser más tranquilo para no entrar en el morbo claro pero cuando sale ya el cocodrilo es porque bueno ya la mujer la ahogó primero ella estaba lavando la ropa en la orilla y el cocodrilo se le acercó la toma de un brazo y la parte de la espalda y la sumerge y a donde se la lleva la lleva hasta el fondo del agua pero es que ya ves que se ve como que se mete un puentecito primero la sumerge para que la víctima pues se ahogue y después ya se la lleva a su pues el lugar donde ellos normalmente pues están ya pues salen sobre todo hay una pequeña zona de arena que es donde ellos salen y ahí pueden pues estar ya sea cuando les pega el sol estar ahí tranquilos pero como te repito es una zona esta laguna del carpintero donde normalmente hay cocodrilos aquí en Jalisco recordarán que hubo un ataque ahí en la zona pues donde está un campo de golf ahí en la zona de la marina en esa parte generalmente también hay zonas de cocodrilos pero pues cuando un jovencito lo empezó a molestar pues bueno el cocodrilo lo pescó de un brazo le arrancó un brazo y pues lo dejó vivo pero de milagro señores la cuestión es que mucha gente cree que son animales muy lentos y pues un pequeño tramo son más veloces que un ser humano sobre todo si tienen la velocidad y agilidad del señor Héctor Flores pues mejor que sea como una competencia contra un caracol o algo por el estilo porque dos pasos y ya vieron cómo lo sacaron del estadio Jalisco cuando cayó una pelota ahí cerca de él y quiso correr por ella casi se desmaya y lo sacaron en camilla recordarás nada de eso eso es mentira total bueno pues Nalgón gracias por la narrativa lamentable la que estaba haciendo Héctor Flores nos vamos no empieces de morra te vamos a dar la bienvenida como solamente tú lo mereces chiquito mío Pegaduro el adhesivo más seguro presenta nadie conoce mejor tu Chevrolet que los expertos en servicio certificado Carso Las Fuentes y Carso Satanita presenta ahora sí chiquillo mío mucha neblina en la ciudad en este amanecer es correcto pues hay distintos puntos por ejemplo la zona del nuevo periférico inclusive dentro del área metropolitana de Guadalajara en la parte de los colomos circunvalación los parques hundidos partes inclusive de la Minerva la zona de periférico norte donde está la barranca de Huentitán Tabachines toda esa parte inclusive Tonalá estuvo afectado con una densa neblina desde muy temprano y pues lógicamente esto afectó sobre todo la salida de muchas personas oye hoy es cuando cae una guacerón tradicionalmente hablando ¿no? es correcto el día de San Juan generalmente en otros pues temporales era cuando llovía mucho más fuerte en este día en estas ocasiones pues lamentablemente se ha adelantado pues esta cuestión del temporal en Guadalajara por el hereje de René Nuño ¿no? que empezó a pedir que la lluvia a mí no me estén culpando de todo lo que pasa en la ciudad yo ya pagué con creces güey lo que dije a mí no me culpen de todo lo que estén pasando a partir de ese día ¿sale? bueno es que tienes conexión directa sí es correcto ojalá que me oiga y lo que le estoy pidiendo Diosito escúchame ayer hizo un pues enlace en vivo para fiesta mexicana René Nuño desde Tlaquepaque y lamentablemente cayó un aguacero que afectó 30 viviendas en la zona el paseo del lago es la colonia afectada el señor René Nuño estaba una gasolinera ahí cerca y pues lamentablemente pues cayó un aguacerón y pues hay 30 viviendas afectadas en Tlaquepaque oye mi hermano pero no nada más en Tlaquepaque se inundó acá toda la zona de López Mateos y todo este rollo por la tormenta de la tarde es correcto cuando se dirigió René Nuño a Videorola también hubo afectaciones en López Mateos yo ya estaba en Videorola cuando empezó a llover ok a mí no me estés culpando y también el día de hoy quiero felicitar y llega mensaje de mi amigo Rafa Santana ya que el día de hoy es el día del socorrista mi querido Eder bueno pues unas bonitas palabras pero por qué te felicitan por qué te felicitan a ti si tú no eres ni socorrista ni paramédico soy socorrista y paramédico y tengo mi cédula y tengo mi cédula dale dale tengo mi por correspondencia pero no pero pero por qué no lo ejerces ¿por qué no ejerces nada de eso? porque no tengo chance no tienes chance no tengo tiempo felicidades a todos los socorristas a todos los paramédicos compañeros les mando un abrazo fuerte y especial hoy en este día el 24 de junio el medio día de San Juan felicidades a San Juan de Dios mira el estar en una plaza de aviador no cuenta como que sea aparte que no le hablan como dice que no tiene tiempo no le hablan no le hablan no tengo chance no tengo chance de ir mira cuando ha sido parte fundamental de trabajo como un méndigo asno ah bueno cuando ha sido parte fundamental señor Héctor Flores no palitos de de las evacuaciones que se hacen ahí en el edificio de promomedios nadie lo pega en la cara pero bueno ah Reventur oye saludos nada de eso saludos a Gilberto Hernández mi hermano que este mensaje también va para ti ah venga dice señores buenos días buenos días señores locutores esperemos que nunca cambien su actitud para que para que sigan alegrándonos las mañanas son lo mejor bendiciones así te toca un chorro también a ti de esas bendiciones mi hermano ah bueno no quédense ustedes con el chorro de bendiciones la verdad yo me siento afortunado en estos momentos pero bueno oye entonces a ver la neblina sigue o no mi hermano regresando al tema porque este güey no te dejó terminar bueno hay zonas hay zonas donde si está todavía muy ligera recuerde que conforme vaya avanzando el día va a empezar a desaparecer no sé no he visto todavía el informe del mienterólogo no sé si vaya a predecir que hay alguna lluvia el día de hoy tiene que mi hermano durante la tarde noche quizás pero en estos momentos no se ve inclusive que salga el sol ayer me reventaron que en tonalá y que no sé qué tanto pero bueno hoy no voy a decir nada pues si es cierto si veo yo inclusive ya partes el cielo azul si está nublado pero si se alcanza a ver el cielo azul ya en algunos puntos no voy a decir más señores porque luego me revienta dice un vato que el día de san juan fue ayer pues nosotros lo celebramos el 24 hoy es el día 24 el día de san juan es hoy si inclusive hay una canción muy famosa el 24 de julio el mero día de san juan oye nalgón dígame ahí van las preguntas bueno vas a dar reporte de choques y eso o no si fíjate te quiero comentar algo durante la madrugada una persona que murió ahí en las cercanías de la colonia Rey Xolot fue atropellada por múltiples vehículos era una mujer en cuestión de calle hacía su recorrido por la autopista Sopotlanejo lamentablemente perdió la vida al tratar de cruzar la carretera en la zona del cántaro ahí cerca de la central camionera también el personal de la comisaría de Tlaquepaque auxilió a una mujer que estaba en labor de parto en la vía pública estaba en los cruces de avenida Tonalá y Salvador Hinojosa fue ayudada por estos policías y afortunadamente tanto la niña como la mujer están en buen estado de salud les mencionaba señores lo de la lluvia ayer en estos recorridos que hizo René Nuño pues causó desgracias en varios puntos López Mateos ahí cerca de Promomedios cuando estaba narrando y estando en su programa para Puros Compas a las 6 de la tarde cayó un aguacerón y cerró totalmente la zona de López Mateos y pues hubo un vehículo que quedó afectado por carriles laterales en Puros Compas ya había llovido como a las 4 de la tarde todavía no te ibas mi amigo llega un comentario de Marlene Hernández que dice solo tengo un inconveniente ya nada más agarran famita y solo transmiten media hora ya el lunes nada más van a dar los buenos días efectivamente se acabó el tema y música y entonces Nalgón no bueno este yo voy rápido señores porque me van a cortar ustedes así que no ahí te va dígame este pregúntenle que cómo es el trámite para pasaporte de urgencia hay que llegar tiene que presentarse a las oficinas tiene que demostrar ya sea si es algún familiar que está enfermo que tiene que ir a algún hospital por alguna cuestión específicamente de médica si es alguna situación por algún funeral también puede pedirlo de esta manera o algún estudio ya sea por ejemplo algunas no sé algún estudio en universidades escuelas o colegios en este trabalenguas que yo mismo fui construyendo no 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 puede ser es el frío de estudio pues también puede demostrar con eso este pregunta para Eder Saldaña la estación del tren que va periférico te deja cerca del auditorio Benito Juárez si más o menos tiene que caminar si tiene una estado de salud como el de Héctor Flores pues toma Uber pero si no son alrededor de seis cuadras son como tres no como unas seis cálculale más o menos no están panteoneras no están tan no no son pequeñas si efectivamente dice pregunta para el Nalgón hoy jueves me ponen la vacuna pero ando malón de la panza y estoy tomando antibióticos hay algún problema con eso no le saque y vaya ponerte la vacuna no pongas pretextos no pongas pretextos baratos totalmente de miedo pero bueno de terror muy bien pues nos están reportando está efectivamente muy nublado mi hermano y mucha neblina todavía en Huentitán del Bajo nos mandan fotografía lo que pasa que para allá está la barranca gracias por el dato se acabó el tema es cierto desde cuando apareció la barranca ahí mi amigo no sé por cierto el túnel de avenida américa en el donde se acuerdan que se accidentó el lamborghini bueno ese lugar en estos momentos está en penumbra señores hay falla de semáforos y también en la parte interna del túnel que raro no bueno parece que se robaron al cableado otra vez no bueno pues que te puedo decir ¿te acuerdas que ahí ponían patrullas para cuidar ese tema? huya huya la patrulla sí 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 es correcto lo que pasa es que inclusive otro punto que le han cambiado lo han hecho por la parte de arriba aéreo subterráneo de todas maneras es en la zona de periférico y vía manzanillo ahí el tipo pues ya nada más los está cazando cuando ponen el cable pues al ratito lo está cortando y se lo lleva es constante ahí hay el robo de cable de ese lugar oye Nalgón ¿traes datos? ¿para qué amigos? para que veas una foto yo traigo mi chip con saldo o sin saldo no bueno pues con saldo chécale pues métete allá a la transmisión para que vean dice que que si es terminator con esos lentecitos lamentable no lamentable los lentes en la transmisión a la mendiga a ver los lentes lamentable verdes verdes no puede ser qué horror no puede ser ¿dónde compraste esos ridículos? dicen lente oscuro marihuana seguro a ver mi amigo este destino si ustedes mira pues me digo lentes feos de verde ¿de dónde los sacaste? mira bueno son de una marca carísima de París ¿eh? sí que es cadenero del Mascucia señores es el destino que ando manejando ¿no? no pues está chido italiano fresa totalmente pues oriental ¿no? 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 agrícola oriental del agondojito del agondojito del agondojito del tepito quizás no mi querido príncipe de escapuatraco ¿no? más o menos de papalacra no la meta no la neta si das terror wey das terror en esa foto mi hermano quiero quiero verlos a ustedes si me sigue reventando con la foto ya tengo un collage ahí de alguna foto que vamos a poner no pero a ver pero las cosas si debes de aclarar que estos lentes son los que usaban neo en matrix ¿no? es correcto vamos según las modas pero que te puedo decir de unas personas que no no comparto que si ya trabajas en la fiscalía no le falta panza para hacerte la fiscalía le falta panza le falta panza le falta panza y sobre todo una cadena de oro ahí que salga que si trabajas en alguna funeraria o luego el copetito lamentable oye Eder ya hay algún casting para Men in Black versión mexicana o como está ese rollo ahí pues fíjate que estamos en eso inclusive el bailador de ballet clásico que tenemos ahí en zona 3 el barijnikov o mi o quien a ver si Omar Pérez Capo ya ves que tiene un cuerpo de bailarín exótico de ballet clásico no como del mascanueces o algo por el estilo pero lógicamente si en su traje de luces como los los toreros él no usa eso porque cuando le comentan que se pongan que sea unos calcetines ahí pues usa pantimeria entonces dice que terminator con leucemia aparte son los lentes que usas en el programa lamentable los del programa son unos italianos señores es distinto que si eres de los llorones que se rentan en los velorios no estaría mal pero todavía no pues gracias Nalgón por hacer un gusto por hacernos gracias Aldaña estos momentos Ale gracias vamos a agradecerle a nuestros amigos patrocinadores dice estrella dice estrella delfín buenos días desconocía que solo transmitirán media hora me podrían decir cuál es el motivo son nuestra dosis de alegría al iniciar el día deberían de durar dos horas en transmisión queremos escucharlos más tiempo que por no nos castiguen saludos felicitaciones a todo el personal con respeto gracias atentamente Miriam bueno gracias a nuestros patrocinadores en pegaduro fabricamos productos para la industria de la construcción planeados para el alto desempeño ayudando a los que construyen a solucionar sus necesidades pegaduro siempre innovando siempre investigando las mejores soluciones para la industria de la construcción pegaduro el adhesivo más seguro presentó el negocio creció en cárcel las fuentes y cárcel santanita tenemos la pica ideal para mover tu negocio al éxito ven y llévate una silverado noche y en 2021 con disponibilidad inmediata conocerás en cárcel las fuentes y cárcel santanita tus mejores opciones chérolet al sur de guadalajara nadie conoce mejor tu chérolet que los expertos en servicio certificado cárcel las fuentes y cárcel santanita presentó cotanas de los hermanos castillo presenta la sigüeña y te vas sin baba sin baba sin baba la sigüeña para ti mi hermano amaneció rica el agua todo bien mi hermano todo en orden eso es nuestro himno ese es nuestro himno eso ándale eso ándale 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 míralo míralo eso que se note que viene de mazatlán mi hermano eso 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 sí por eso quisiera llogarme en el licor otra vez ya diario para olvidar la traición de una mujer eso 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 ya siéntate no te vayas a fiestar y vayas a querer seguir echando chupo mi hermano entonces bueno ya vamos calentando bien chula exactamente que hay en los deportes mis simbol mis niños rápidamente decirles los clasificados ya a la ronda de octavos de final de la eurocompa de naciones se puso interesante los cruces exactamente no resbala no resbala estuvo buena la carne todos los trozos sobre todo bueno esto va a arrancar el sábado gales contra dinamarca 11 de la mañana italia contra australia perdón contra austria a las 2 de la tarde o australia o austria 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 exactamente el 27 para no caer en términos ahí de terminología y estas cuestiones como usted le gusta decir holanda o los países bajos si usted ya fue bueno o los bajos nada más exactamente los naranjas bajos no puede ser ahí contra la república checa será a las 11 de la mañana los belgas van a jugar a las 2 de la tarde el domingo contra portugal que cristiano ronaldo ayer metió un doblete dos penales y alcanza al iraní al iraní con 109 goles como máximo pues goleador en su selección está uno de ser el máximo en la historia el lunes croacia contra españa juegazo a las 11 de la mañana francia contra suiza a las 2 y el martes inglaterra contra alemania y suecia contra ucrania buenos partidos ya en la euro señores de lo de jj masías este futbolista de chivas está prácticamente pues ya con la oferta en la mesa la gente de chivas está por ahí esperando ni más ni menos que la confirmación de la lana lo llegó pues a ventilar nuestro colega que trabaja allá en los estados unidos el buen patrick neemann a quien le damos crédito y él dice bueno pues ya prácticamente todo está arreglado para los dos hay una buena posibilidad y masías ya se quería ir de chivas así que a ver qué pasa qué pasó qué pasó a ver venga 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 espero y esté viendo el nalgón todavía esté escuchando nalgón si estás escuchando préndele al facebook te vamos a poner una fotografía mi hermano exactamente mi hermano bueno ayer ayer la transmisión mientras mira mira tres datos si mira mira checa la transmisión mientras déjame irle diciendo ayer los mariachis ganan su su duelo vence ni más ni menos que unión laguna ya tiene amarrada la serie y hoy será el tercero de la misma en el béisbol de bueno pues la la liga mexicana de béisbol qué carrilla son con el lamentable con mi edder si no bueno totalmente ahí este este tema de los montajes no pero bueno exactamente mi hermano ayer Urquidi con los astros de Houston tiene una buena participación y se da a conocer a la gente que serán los abanderados de México en 2021 2021 eso será bueno Gaby López la golfista y en el caso del clavadista Rommel Pacheco los hombres y mujeres están ahí llevando el ávaro patrio pues mis niños ahí está la información que te dicen el Holanda ¿por qué? Holanda regando aquí Holanda regando allá no, ese es el Omar Pérez Campo no, espérate ese es exactamente ese es el hombi exactamente mi hermano bueno pues ahí está la información y bueno pues mis niños esperar a que sea una buena tarde hoy tápese bien cárguese hágase un favor cárguese una chamarrón una chaquetona sí, la verdad sí va a llover y hay que tener precaución sobre todo por los temas de salud ¿no? sí, sobre todo y de inundación exactamente las inundaciones todos estos problemas ya lo de los cocodrilos que narraban hace un rato y es que aquí empieza cuando se inunda empieza la nadadera de los cocodrilos yo quiero felicitar cocodrilos yo quiero felicitar a los que vinieron a chambear aquí a Mariano Otero dejaron peor estaba totalmente inundado lamentable esos que vinieron a arreglar el camellón que tiene como 6 meses con un camelloncito les quedó les quedó bonito el lado aquí pero la inundación lamentable chance y se lo lleve chance en una vez lo levanta otra vez tanto para eso exactamente pero bueno así se gasta el dinero por ahí pues mis niños y si te da frío algo pues le dices aquí a la costurera exactamente que le digan que o que a ti a ti que me digan que una chambrita o algo yo hago puro surcido invisible y te consta no y dices punto de cruz y ahí exactamente puro surcido invisible vele chécale los pliegues mi hermano de la chamarra no no tengo dudas exactamente no puede ser pues muy bien mis niños ahí está ahí está la información hombre un placer mañana voy a traer unos lentes de esta marca es la que usa los martes el Eder en su programa en la cabina cuando se sienta y se ponen los lentes fierro gamo esos los voy a traer mañana para que se los vean exactamente sepa cuál es la marca exactamente eso el Eder se pone los lentes y no más suena así mire que la transmisión y con esa rolita el rico saldaña y luego ya saluda buenas tardes este es su programa ¿cómo se llama? zona de denuncia bienvenido zona de del año pues gracias mi niño gracias mi niño cuídese mucho pásenla bien y aguas con San Juan vamos a ver si hablamos algo de Business Peer la tóptica al ratito ¿de qué? ahorita hay un chismesazo ahorita si quieren sin baneando ahorita la dejamos sin baneando padre así la aventamos sin baneando vamos a cantar las mañanitas y ahorita regresamos con los espectáculos con el simba la joncoli de todos los monedores eso venga feliz cumpleaños a todos hoy en su día chiquillos míos chiquillos de mi corazón a quienes cumplen años aquí está Gatell bien entusiasmado venga venga estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se las cantamos así despierta bien despierta mira que ya amaneció muy grande grande papi si tienes un taller de faccionaria o te gusta la mecánica ven a Mundo de Ules somos distribuidores oficiales de productos Daico contamos con una extensa variedad en bandas mangueras poleas tensores y mucho más Mundo de Ules 40 años a su servicio con 9 sucursales por si los Ules Mundo de Ules visítanos en mundodeules.com botanas de los hermanos castillo presentó a ver mana cuál es el chismesazo qué está pasando decirle que ayer obviamente se da esta reacción en redes sociales y el hashtag free Britney porque la toxic bueno pues ya se quiere exactamente pues librar del padre ¿no? después de que se rapó de que estuvo por ahí con problemas de depresión de alguna sustancia le entró durísimo incluso recuerden que hasta perdió ahí la carrera la custodia de algunos de sus bebés que son varios por cierto bueno pues le pidió ya a pues una corte en los Estados Unidos que le permita a su padre recuperar su vida porque el papá a pesar de que bueno Britney Spears ya está cerca de los 40 pues él está bajo la custodia todavía porque la considera incapaz de manejar su vida pero aparte se le va al rollo ya ¿no? exactamente ¿no? está está medio tocadisco está medio duria sí 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 tanta droga ves güey ya no le tantas cosas que ha pues ingerido las drogas que tengo están con copia exactamente mi hermano y bueno todo esto que bueno pues llega desde el 2008 cuando el tribunal de los ángeles dijo a ver esta dama no necesita estar sola tiene que estar bajo mi custodia porque si no va a ser un pachangón de por sí ya es lo que hizo y bueno pues ahí está y también que le iba también que le iba a Britney Spears sí pues sobre todo este video pero todavía no entraba en el mundo de las drogas todavía no aplicaba la de chica Disney ¿no? de raparse de andar haciendo ahí zafarranchos y bueno pues lamentablemente así que va a seguir este tema legal a ver qué pasa con Britney Spears que ya sus prácticamente cuarentas pues sigue pidiéndole a su papá que ya le corte el cordón umbilical pero el papá le dice lo mismo pasa con Héctor Flores bueno su mamá sigue pidiendo la custodia porque este güey no se puede valer por sí solo sigue viviendo en la misma casa y mira dice que uno de los temas más polémicos ahí en la audiencia fue que le dijo al papá papá yo sé que ya eres grande papá ya eres grande pero yo ya traigo un día adentro entonces ya no te preocupes ya no vas a tener más nietos no te preocupes ya me puedo controlar no problema exactamente y el papá dijo nada de eso y este güey queriéndose embarazar exactamente mi hermano pues ahí están los fans como jarabe reitero el saludo para mis hijos exactamente ¿quiénes son tus hijos? Donatello Rafael y Miguel Ángel las tortugas ninja viven en el drenaje ¿cómo les dijiste el día del padre? ¡ay! ¡pizza salgan! exactamente mi hermano pues ahí está esta sección de Cismaniano gracias vámonos con el clima ¿cómo lo vamos a traer el día de hoy? mi hermano muy buenos días les saludo el día de hoy con mucho gusto para usted que nos está sintonizando en esta mañana recordarle que el día de hoy por tradición cae un aguacerón tremendo vamos a tener pero es seguro que siga la tradición mi hermano gloria a Dios gloria a Dios mi hermano tenemos cielo nuboso con chihuacos tormentosos para el día de hoy vamos a tener esta situación de probabilidades de lluvia por ahí entre las 3 y las 6 de la tarde perdón una grurita es la edad la acidez es el frío y es la edad hermano vamos a tener esta situación vamos a tener esta puesta del sol a las 8 con 37 minutos vamos a tener la puesta del sol y vamos a tener lunita llena tenemos lunita llena mi hermano para el día de hoy iluminada al 100% así es que esta situación vamos a tener para el día de hoy cielo nuboso con chihuacos tormentosos para que usted salga a prevenido y tenga en cuenta que va a llover a prevenga se sale con su pariaguas su chaqueta y botas de plástico de plástico exactamente para el día de hoy así el clima esta situación muy bien pues muchas gracias gracias mi hermano saludos al chofer de la ruta 629 que nos va escuchando chiquillo mío saludos mi hermano de mi corazón me das ternura venga largo 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 que si las agruras que tienes también son secuelas del COVID sí el COVID me dejó bien fregado no si se te nota pero fregado ahora me da más sueño dice el COVID no acaba Héctor Flores de 22 años velo venga Max chale buenos días amigos del The Morning nuevamente los saludo en esta bella mañana quiero dejarles aquí este mensaje del evangelista San Mateo que dice así en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos no deis lo santo a los perros ni le echéis vuestras perlas a los cerdos las pisotearán y luego se volverán para destrozaros tratad a los demás como queréis que ellos os traten en esto consiste la ley y los profetas entrad por la puerta estrecha ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos que estrecha es la puerta y que angosta el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos palabra del señor pues bien amigos del The Morning tengamos cuidado al escoger el camino que nos lleve a la salvación o a la perdición que tengan un bello día hasta pronto oye es el mismo de ayer puse el mismo eh Montse no grabaste que horror de persona eres Montse no grabaste yo ni le puse atención ayer hablo de marranos de las perlas de los cerdos comentó ah de los cerdos ayer no ahorita no es el mismo no es el mismo y si es el mismo ni cuenta me doy como yo ya la verdad no quiero comentar nada al respecto prefiero no ponerle atención le quiero mandar un saludo ya escribió ahí en el facebook al señor John Milton saludos que va a venir a Caguadalajara con su show venga venga acá te esperamos te queremos llegar a dos tres personitas a que les eches una dormidita por favor eh señor Milton acá lo vemos en Guanatos un abrazo y relájese yo así le digo duermas le digo al gordo y cuando se pone pero flexible le digo relaje dice dice John Milton que la semana entrante nos vemos en Guadalajara excelente venga yo aquí te espero papayones si te escribió oh 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 papayón exactamente comparta la transmisión ay disculpe si fue el mismo de ayer yo pensé que Montse se había puesto las pilas seguro se quedó dormido sagrado saludos a Vancouver a Jorge Pedro que nos está escuchando allá en Canadá mi hermano saludos para ti eres grande manse ya no le fumes tanto al porro te quedas dormido dice Paco que si es de la estrecha saludos a bruno de jesús también quieres este gracias hermano bruno de jesús te mandamos un abrazo hermano saludos chiquillo mío comparta la transmisión porque este noticierucho ya se acabó hasta pronto muñecas vámonos hasta Miami mendigajo déjame pagar con mi tarjeta San Lazo ¿y cómo tienes tarjeta? me la dieron puesto aquí